Muy buena gente, que tal, soy Jon, estamos aquí en Clash Royale, y chicos, venimos con nueva información que ha dado Supercell, con otra cosita más sobre, en este caso, el Pass Royale 2.0, que se va a venir en la nueva actualización que va a llegar a finales de marzo, vale, a principios de abril, finales de marzo, y chicos, 2.0, ya saben que tienen toda la información de la Season 45, lo hemos traído hoy por aquí con muchos vídeos, gente, tienen un vídeo largo y tres cortos, tres shows, así que está todo por aquí por el canal, ya saben chicos, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón, y gente, vamos a ver un poquito la información, en este caso va a ser sobre el Pass Royale, que va a ser el 2.0, ya saben que lo han nombrado de esta manera, como ven por aquí, Pass Royale 2.0, vamos a leer un poquito de lo que viene, estas cositas, va a haber tier 1, tier 2 y tier 3, en lo que se viene, las recompensas, y vamos a ver qué cambios va a haber en este caso en el Pass Royale, gente, adelanto de la actualización, rediseño del Pass Royale, ya habíamos compartido en qué va a consistir las dos actualizaciones siguientes, así que vamos a adentrarnos en una de las funciones que llegarán con la actualización a finales de este mes, vale, ya ven que la actualización va a llegar una de ellas en este primer trimestre del año, gente, a finales del mes de marzo, vale, o sea, a finales, o sea, a principios del mes de abril, vale, Pass Royale, desde que se lanzó en 2019, hace tanto ya, pues hace un poquito, el Pass Royale no ha experimentado demasiados cambios, así que hemos rediseñado algunas de sus funciones para la nueva actualización, cada marca de recompensas contará con tres versiones del Pass Royale, y cada una tendrá sus propias recompensas que desbloquear, estas tres marcas serán la gratuita, la de oro y la de diamante, tier 1, tier 2 y tier 3, vale, gente, nuestra intención es que aquellos que adquieran el Pass Royale saquen el mayor partido posible de su compra, y que los jugadores puedan conseguir las recompensas que necesitan, para lo que hemos añadido, las fichas de temporada en las marcas de recompensas gratuitas, ya les comentábamos en este caso, la nueva moneda, o las fichas de temporada, estas nuevas fichitas que hay en, bueno, con el rollo violetita en el centro y tal, la corona en violeta, que chicos van a poder comprar cosas, pues eso, que ustedes quieran en la tienda, y no depender de la suerte de un cofre, o lo que tal, vale, van a poder comprar recompensas exclusivas, y eso está muy, muy guapo, gana más coronas, las coronas siguen siendo la forma principal de desbloquear recompensas en Pass Royale, pero ahora se podrán conseguir hasta 6 coronas por batalla, no 3, sino 6, chicos, cada una de tus torres de coronas que queden en pie, te otorgará una corona, o sea, que si ganan, por ejemplo, 3-0, y el rival no te tira ninguna de tus coronas, ganarán 6 coronitas, en este caso, para el Pass Royale, vale, cada torre de coronas que destruyas en batalla, te seguirá dando una corona, has derrotado a tu rival, consigue recompensas, más marcas de recompensas, interesante, gente, vamos a ampliar el Pass Royale para que cubra una mayor cantidad de marcas de recompensas, lo que reemplazará a la caja fuerte, ya no va a haber caja fuerte, ya saben, las 25.000 monedas, pero en su lugar van a haber muchas más recompensas, bueno, ya lo irán viendo ahora con lo del Tier y tal, pero como digo, quitan la caja de oro, o la caja fuerte, y nos vienen, en este caso, muchas más recompensas en el Pass Royale, gente, y permitirá que los jugadores desbloqueen más marcas de recompensas, en general, con un Pass Royale más largo, recompensas diferentes, a partir de ahora, con el Pass Royale podrás desbloquear distintos tipos de recompensas, como estandartes de batalla, ojito al dato, objetos mágicos, y personalizaciones premium, como ven por aquí, chicos, Pass Royale 2.0, tenemos el Tier 1, que va a ser el gratuito, tendremos cofres de coronas y fichas de temporada, ya ven esa fichita con la coronita que comentábamos antes en violeta, tendremos el Tier 2, que va a tener por aquí, en este caso, es como la Liga de Oro, o el Tier 2 Oro, recompensas del Tier 1, que va a ser, en este caso, cofres de coronas y las fichas de temporada, los aspectos para las torres, skin de torres, tenemos comodines, tenemos reacciones, y tenemos, en este caso, muchas cajas de oro, ¿vale? Y en el Tier 3, que va a ser el diamante, tendremos recompensas del 1 y del 2, más campeones, cuidadito, más cajas de oro rebosantes, tendremos también estandartes de batalla, y tendremos cofres relámpagos, o sea, que se vienen, la verdad, que bastantes recompensas buenarda. Campeones también, chicos, como ven por ahí, hay una carta de campeón, se vienen emotes, se vienen estandartes, ojito, que, oye, no está nada mal, eso sí, el Tier 3, el diamante, habrá que pasar por caja, pero de la buena, creo yo, ya iremos viendo cuánto es el precio, que, bueno, cómo se podrá pagar, o menos, realmente, pues, será con dinero real, lógicamente, si va a ser, en este caso, un precio único, o pondrán algunos precios, por ejemplo, para el diamante, pongan un precio alto, en este caso, para el Tier 3, el oro, pues, pongan un precio un poquito más bajito, ya iremos viendo si solo de un pago único, como estaba hasta ahora, o habrá varios precios según la calidad de las recompensas, ¿vale, gente? Lo iremos viendo, no se preocupen que si hay nueva información, la traeremos por aquí, pero vamos, segurísimo. Chicos, la principal novedad del Pass Royale va a ser las fichas de temporada, como comentábamos, que podrán usarse en la tienda de temporada, disponible próximamente. En breve, uno de los emotes de esta nueva temporada se va a poder comprar con estas fichas de temporada en la tienda, por lo tanto, ojito, porque ya eso se va a implementar en esta nueva temporada con uno de los emotes del mago, creo que es el de las bolitas, ¿vale? Así que, lo iremos viendo, gente. ¿Dónde nos habíamos quedado? Por aquí, con las fichas podrás comprar exactamente lo que necesites, en vez de tener que confiar en lo que te pueda tocar en un cofre, lo que comentábamos antes, ¿vale? Pueden comprar lo que realmente les haga falta, y no esperar un poco a lo que te toque en cada cofre, que sea, más que nada, por suerte, ¿no? Te contaremos más en el próximo adelanto de la actualización. Así que, chicos, la función aquí descrita está en proceso de desarrollo y puede diferir de la versión final. Pero, bueno, más o menos vamos viendo el camino que va a tomar, en este caso, el Paz Royale. Gente, Paz Royale 2.0 tiene muy buena pinta. Eso sí, ya iremos viendo. Lógicamente, lógicamente, chicos, y eso está claro, hay que pasar por caja. Pero, bueno, ya pasábamos por caja en este Paz Royale en el de ahora. Por lo tanto, si vienen muchas más recompensas, en este caso, quitan la caja fuerte, pero ponen muchas más recompensas, emotes, estandartes de batalla, campeones, vienen de todo. Por lo tanto, creo que nos puede llegar a venir muy, muy bien. Y, chicos, coméntenme por los comentarios. Yo creo que la verdad que está muy guapo. En este caso, todo lo que traigan nuevo, el Paz Royale 2.0 es una anécdota, pero todo lo que traigan nuevo a Clash Royale siempre va a ser acogido, yo creo que con un fuerte abrazo, ¿no? Como digo, déjenme saber por los comentarios qué opinan de esta nueva herramienta, de este nuevo Paz Royale 2.0. Si les gusta más, si no, creen que van a poder avanzar mucho más en el juego. Ya saben que posiblemente se venga este nivel 15 lo antes posible ya con la nueva actualización. No creo que sea para este primer trimestre del año. Seguramente lo dejarán ya al nivel 15 para la segunda actualización del año, así que iremos viendo. Pero, bueno, guarden el oro, gente, guarden el oro. Ya vayan reuniendo moneditas ahí, el cash, porque habrá que pasar por caja. Y sobre todo, reunir mucho oro para poder subir las cartas al 15, gente. Como digo, chicos, comentenme qué opinan sobre este Paz Royale 2.0, si les gusta, si no. Y recuerden que tienen toda la información de la Season 45 por aquí arriba, tanto en vídeos largos como en los shorts. Así que, gente, espero que les haya gustado esta información. Chicos, venimos con muchísimas cosas en Clash Royale. Estoy hypeadísimo. Espero que les haya gustado el vídeo. Y ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande. Y nos vemos mañana en el sorteo de Paz Royale, precisamente, gente. Sorteito mañana. Saludito. ¡Gracias!